Para este año vamos a desarrollar una segunda etapa del programa y vamos a ampliar la cobertura del programa. Esto se desarrolla con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La inversión en el tema de fomento para inseminación artificial a término fijo y de fecundación in vitro es del orden de mil millones de pesos. Otros mil millones de pesos que vienen para control lechero, que es medir las características de interés económico de los animales, cuánto producen, cuánto se reproducen y cómo es la calidad del producto. Y además un recurso por el orden de tres mil millones de pesos para el tema de asistencia técnica. ¿Ese mejoramiento genético con base en qué raza preferencialmente? No, nosotros somos generadores de insumos o de herramientas para que el ganadero determine qué raza utilizar. Unaga es una entidad de orden nacional que agremia 25 asociaciones. Hay el portafolio de todas las asociaciones productoras de leche. Cuando iniciamos el año pasado el control lechero dio lugar a generar una evaluación que terminamos a mitad de este año e identificando cuáles son los animales que mejor desempeño han tenido en todo el país. Ese material genético lo vamos a colocar a disposición de los ganaderos para que se realice o bien la inseminación a término fijo o bien la fecundación in vitro. Entonces las razas a utilizar serán a discreción de los ganaderos. Nosotros le ofrecemos el mejor material genético y esto se hace de manera gratuita. ¿Y con qué material cuentan? ¿De qué razas? Tenemos de todas las razas lecheras. Tenemos Holstein, tenemos Pardos Viso, tenemos Jersey, tenemos Archire, tenemos Cimental. Me faltan dos que se me olvidan, pero son todas las razas lecheras. ¿Cómo se encuentra el Cesar en ese tema de mejoramiento genético, dado que es el segundo capítulo que se desarrolla? A ver, yo creo que el departamento del Cesar tiene los elementos necesarios para tener un desarrollo sostenible en el tema lácteo. Uno, es el departamento de mayor acopio de leche en el Trópico Bajo. Dos, es el departamento con el mayor número de vacas en ordeño, 316 mil vacas, y con una extensión de tierra que son cerca de 1.4 millones de hectáreas. Es decir, y hay voluntad y trabajo del ganadero y compromiso con la tierra. Solamente si se entregan herramientas que generen decisiones acertadas y oportunas para los ganaderos, esto va a cambiar, incrementando la producción, incrementando la reproducción de las hembras y generando una mejor calidad composicional en la leche. Bueno, actualmente el Cesar acaba de inaugurar un CDT ganadero, donde hay unos laboratorios muy modernos para todo este tema. ¿La UNAGA tiene conocimiento de esto? ¿Qué le parece esa obra que se viene liderando aquí? A ver, el programa desarrollado en el año 2014 se vinculó con CorpoICA. El CorpoICA tiene una entidad que se llama Corpolac, y Corpolac es la que ha habilitado los laboratorios para referencia en el pago de la leche. Uno de los laboratorios, uno de los tres laboratorios, se encuentra en el marco del Centro de Desarrollo Tecnológico. Por eso el año anterior procesamos cerca de 50 mil muestras de leche de los 135 productores que nos generaron cantidad de grasa, cantidad de proteína, sólidos totales y recuentos de células somáticas. Nosotros nos vinculamos con ellos y trabajamos en el tema del laboratorio para el análisis de muestra de leche de una manera acorde y sin conveniente alguna. Doctor Sánchez, ¿hace usted la diferencia entre los modelos de producción de leche a gran escala, los grandes productores y un modelo que opera en algunas otras naciones como es el pequeño y mediano productor? En Colombia, ¿cuál es el que ustedes ven que es viable y cuál es el que recomiendan, el que sugieren? A ver, hay diferencias de criterios. Mi visión es que el pequeño productor y el mediano productor tienen todas las posibilidades de crecimiento en un buen modelo en nuestro país. Y le doy soporte a mi afirmación. El año anterior, la participación del sector lácteo en el PIB pecuario incrementó, incluso incrementó por encima de la carne y los productores nuestros son micros y son pequeños. De ahí que lo necesario es entregarle las herramientas necesarias a estos micros para que se vuelvan pequeños y los pequeños para que se vuelvan medianos. Desarrollar modelos de asociatividad y de cooperativas, hacer parte de la industria, de la transformación y seguramente se pueden generar modelos interesantes sin que los marginen de la dinámica del mercado. Y los ejemplos que colocaba era lo que pasa en la India o lo que pasa en Uruguay. En Colombia, ¿qué proporción hay entre los pequeños y medianos productores frente a los grandes? De 450 mil productores, el 80% son pequeños. O sea que habría que darle el impulso, el apoyo que usted sugiere a esos pequeños y medianos. Claro, es apenas necesario. Y fíjense en algo, si alguien ha incrementado la producción, son esos pequeños. Los pequeños son receptivos y entran al cambio, reciben la innovación, reciben la tecnología y eso puede dar lugar a un trabajo de orden social y económico importante para el país.